Jorge Camacho Peñalosa, secretario de Vinculación del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, informó que aún no está definido con qué partido se buscará una alianza para la elección local de 2016. En conferencia de prensa, acompañado del dirigente estatal del partido, Arturo López de Lara, y de la diputada local, Guadalupe Medina Padilla, señaló que el PAN está en la mejor disposición para concretar una alianza total en el Estado con el Partido de la Revolución Democrática. Sin embargo, dijo que las pláticas con el partido del Sol Azteca no están suficientemente trabajadas, por lo que no puede asegurarse que la alianza esté pactada. Explicó que el 15 de diciembre es la fecha límite para concluir los acuerdos y que se apostará a las coincidencias más que las diferencias entre partidos. Aseveró que ya están perfilando posibles candidatos de perredistas y panistas, sin especificar quiénes, argumentando que serán ellos quienes deban manifestarlo. Así como la diputada lo ha manifestado, lo cual nosotros apoyamos y nos da mucho gusto que haya quien se esté manifestando a favor de esta candidatura, hay seis o siete perfiles que se están analizando para esta posible alianza. No, perfiles de perredistas y perfiles de panistas, pero también perfiles de ciudadanos que están en la intención de la población, en la intención de la ciudadanía. Y la verdad es que no te podría dar nombres porque creo que sería muy conveniente que cada uno de los que está en la intención de encabezar esta alianza, como lo hizo la diputada Lupita, pues lo manifieste públicamente. Reiteró que los únicos organismos políticos con los que se descarta por completo la alianza son el PRI y su apéndice, el Partido Verde Ecologista de México. Con imágenes de Ernesto Félix, Emilia Pesci, NTR Televisión.